Soy campesino y vengo del monte, del monte Soy campesino y vengo del monte, del monte Yo vengo de la montaña cantando a este lindo sur Yo vengo de la montaña cantando a este lindo sur Son quesabia, miel y caña, son de agua ardiente y bongo Soy campesino y vengo del monte, del monte Soy campesino y vengo del monte, del monte Yo vengo de la montaña con mil ir improvisando Yo vengo de la montaña con mil ir improvisando Y a mi paso voy dejando la dulzura de la carne Soy campesino y vengo del monte, del monte Soy campesino y vengo del monte, del monte Yo tengo ahí en la sabana una guagirita bella Yo tengo ahí en la sabana una guagirita bella Más bonita que una estrella y que el sol de la mañana Soy campesino y vengo del monte 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 Música Soy campesino y vengo del monte Soy campesino y vengo del monte Música